Muchas gracias, diputado presidente, a la mesa directiva, gracias por darme el uso de la voz, pero sobre todo por poner mucho énfasis en un problema que vivimos hoy en el estado de Quintana Roo, un problema en un municipio sumamente importante, en un municipio nuevo, en un municipio que no tiene muchos años que se formó, que se independizó como tal, y que al ver a sus municipios hermanos de la zona norte y poder observar todos los errores que se han cometido durante tantos años, pues debemos de agarrar ese ejemplo para que en Bacalar no suceda lo mismo. Siempre, por lo regular, queremos tapar el pozo cuando el niño ya se cayó. Y en este caso, en Bacalar, yo creo que es el momento oportuno, de hecho, poniendo atención en las intervenciones pasadas de mi compañero, el diputado Padilla, de las sesiones anteriores, creo que estamos ya hasta retrasados en tomar acciones en el municipio de Bacalar. Efectivamente, es una de las joyas más importantes que tenemos en Quintana Roo, como existen distinta biodiversidad en este estado, y que debemos de ponerle muchísima atención. Yo recuerdo cuando llegué a Quintana Roo con mis papás, hace más de 25 años llegué a vivir a un poblado aquí cercano que se llama Nicolás Bravo, el kilómetro 71. Así es como llegamos nosotros a este bello estado. Hace 28 años llegamos a vivir a Quintana Roo, y el primer lugar que yo pisé en Quintana Roo fue Nicolás Bravo. Nos levantamos todos los días a las 4 de la mañana para venir a la escuela, aquí a la Adolfo López Mateos, aquí en Chetumal. Y me acuerdo que en ese entonces, hace 28 años, por la Laguna de Bacalar, por supuesto que no era lo que es hoy, como no era Quintana Roo lo que es hoy en la zona norte. Y pues eso implica muchísima responsabilidad para los que hoy estamos aquí legislando, para los quienes podemos tomar decisiones importantes y aplicar los recursos en donde realmente deben de ser. Siempre existe algún pretexto en la falta de poder obtener recursos para obra pública, para el cuidado del medio ambiente. Y yo creo que hoy en Quintana Roo los pretextos deben de dejarse a un lado y aplicarse como deben de ser. Esta sesión va a ser histórica en Quintana Roo, y no nada más por lo que está en todo lo que hemos aprobado en el orden del día, sino porque hoy va a ser el parteaguas de decir, algún día se los dije, debimos de hacerlo, o se temaron o no acciones importantes para el tema del cuidado de la laguna en Bacalar. Y repito, hay muchos ejemplos ya en el Estado de errores que se han cometido, en donde no se ha planeado correctamente, en donde no se ha hecho inversión correctamente, en donde la imagen urbana no ha sido prioridad tampoco en materia de crecimiento en el Estado. Y yo creo que pues tenemos que cuidar eso hoy en el municipio de Bacalar, que es una verdadera joya, y seguir impulsando la conectividad también para el desarrollo de la zona sur, que es lo que a todos nos incumbe aquí. Y bueno, pues yo quería no dejar pasar en esta última sesión ordinaria, ya después de casi tres años de estar aquí compartiendo con cada una de mis compañeras, de mis compañeros, el dejar pasar un punto muy importante. A partir de esta fecha, estoy seguro que nos vamos a volver a ver, porque pues hay que despedirnos, hay que venir a sesiones extraordinarias, que estoy seguro que el presidente Eduardo nos va a convocar, ¿verdad, Lalo?, para sacarle el último jugo a nuestro trabajo aquí en el Congreso del Estado. Pero hoy es el último día de la sesión ordinaria, y bueno, yo quiero aprovechar también esta tribuna para agradecerle a todas mis compañeras el haber transitado con ustedes durante estos tres años un innumerable número de experiencias, de cosas positivas, de aprendizajes, igual junto con mis compañeros, el haber vivido muchísimas cosas que hoy reflejan el trabajo, la disposición, y por supuesto, pues la voluntad de todos nosotros por hacer de Quintana Roo un mejor Estado. Estoy seguro que nos pudimos haber equivocado, pero no creo que nadie de nosotros aquí lo haya hecho de mala intención. Siempre estoy seguro que al final de cuentas, sin importar los colores partidistas, sin importar las ideologías, nos unió algo muy importante, que es el amor por nuestra tierra, el amor por Quintana Roo, y todos ahí coincidimos, todos queremos ver mejores municipios, un mejor Estado, todos queremos ayudar a que este lugar sea como esa historia que yo tuve de hace 28 años de llegar aquí como un niño, bañándome en un Hawái, aquí cerca en el kilómetro 71, compartiendo con el papá de mi compañero Mario, que nunca se me va a olvidar cómo viví la campaña de tu papá, Carlos. Muchas experiencias muy bonitas que compartí con el papá también de mi amiga Leslie, que hace años me acerqué a él dándole una carta como un joven más en este Estado, y vaya mi sorpresa que 20 días después alguien me llamó de parte de tu papá para darle seguimiento a esa carta, y son cosas que no se olvidan. Entonces, de verdad que fue un gusto compartir con ustedes, compañeras y compañeros, sigamos luchando desde cada una de nuestras trincheras para que Quintana Roo siga siendo lo mejor, ya sea en algún puesto administrativo, en algún puesto de elección popular, en alguna carrera política, desde nuestros hogares, pero sobre todo como ciudadanos, como papás, como personas, como hermanos, ahí es donde debemos estar todos los días, ayudando a que Quintana Roo sea el ejemplo. Hoy vive una situación sumamente difícil en materia de seguridad, sumamente difícil en materia ambiental, con el tema del sargazo, con el tema como los que estoy planteando aquí, de contaminación interlagunar, como es en Cancún, en Bacalar, en fin. El trabajo para ayudar a que Quintana Roo se lo heredemos a nuestros hijos, nunca va a terminar, siempre va a estar ahí. Y quiero incluir en esta felicitación y en este esfuerzo, en este músculo que representa el Congreso del Estado, a cada uno de los y las trabajadoras que nos ayudaron en este Congreso, a todos, Brenda, a todo tu equipo, a todos los que tuvieron la paciencia para estarnos correteando, para que firmáramos, para que pusiéramos asistencia, para que llegáramos a tiempo, para que cumpliéramos con nuestras obligaciones, de verdad, a todos ustedes, al director de procesos legislativos, a todos, a todos y cada uno, a las personas que nos atienden aquí atrás. En fin, quise aprovechar estos minutos aquí, para poder agradecer a todos su gran esfuerzo, su gran voluntad, pero sobre todo su amor por Quintana Roo. Enhorabuena a todos, felicidades y gracias por compartir estos momentos de vida. Hasta luego.